Seguimos actualizando y te contamos lo que va haciendo Robert Lewandowski en Estados Unidos con la expedición del FC Barcelona. El polaco hace unas horas ha pasado a la revisión médica del club sin problema, lo hizo en los centros médicos del Barcelona en los Estados Unidos. Lewandowski pasó todas las pruebas médicas y no ha presentado inconvenientes, las imágenes del polaco realizando las pruebas empiezan a salir en redes sociales. El cronograma de Lewandowski hasta este momento ha sido aterrizar en Estados Unidos, recibió la bienvenida de la puerta en el hotel y por la mañana de este lunes conoció a los que serán sus compañeros para la temporada. Hace unas horas Lewandowski pasó la revisión médica del equipo y ahora sí el próximo evento es la presentación oficial en Estados Unidos. Inicialmente el cronograma estaba para presentar al polaco a la 1 de la tarde, hora local de Miami, pero ha habido unos cambios de último momento y fue quitado del cronograma. El Barça asegura que no ha habido ningún problema y que se va a reagendar la presentación del polaco. Hoy en la tarde dos jugadores comparecerán en rueda de prensa previo al amistoso de este martes, por lo que Lewandowski no sería presentado hoy. Se espera que este martes en la mañana sea su presentación con el FC Barcelona. Con todo estar pendiente de cualquier actualización que pueda dar el Barcelona en su sitio web.